¿Cómo me quedan? ¡Ay, Carlos! ¿Esto lo sabes bien? ¡Ay, cabrera! Tengo ganas de verte Y aunque lo muestro sé que ya se ha acabado Tengo ganas de sentirte Y aunque prefiero que no estés más mirado Pero no me digas lo que sientes Porque yo estoy desolado Y ganas de verte tú ya no me quieres Ya está. Olé.